Baby Suelta Salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta Esto es por las naturales Y las que están viejas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta Síguelo Dale más Tú eres la que rompe las fiestas Rompe, rompe Todo va a virar No hacemos virar Tus amigas